Dentro de poco la obra teatral Muerte de Woody Allen pues será puesta en escena por parte del grupo La Asunción. Se trata de la historia de un descuidado vendedor que es reclutado contra su voluntad por un ejército de extraños ciudadanos para capturar a un maníaco homicida. La obra relata de manera disparatada las aventuras y los martirios que sufre durante esa noche. El grupo de Teatro de la Asunción prepara una obra cuyo estreno está próximo. La obra que vamos a montar ahora el Club de Teatro de la Asunción que ya estamos ensayando es La Muerte, una obra de Woody Allen que nos habla en realidad sobre el miedo que tenemos a la muerte, sobre el asesino, sobre el maníaco. Hay un juego de tramas que está en los curas, el poder, la parte obrera, la parte supuestamente aniñada. El estreno lo haríamos el 15 y 16 de mayo en la Casa de la Cultura y la siguiente semana nos presentaremos en el Intercolegial de Teatro que es organizado por la Universidad de Las Valle. Varios jóvenes actores se esfuerzan día a día para estar a la altura de sus personajes. Mi personaje trata sobre un sacerdote que finge hacer milagros y a la hora de adivinar quién es el culpable incrimina al primero que se le aparezca. Se supone que soy el culpable, pero en realidad no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me cogen como una especie de pato. Sí, me aculpan de todas las cosas que suceden y yo empiezo a crear miedos, empiezo a crear inseguridad y todo tiene un sentido ilógico. Y de este modo aprenden a asumir retos, algunos muy alejados de su propia esencia. Soy el maniaco, mi personaje es uno sobre lo que trata la obra, porque sin él no hubiera ninguna trama. Entonces, o sea, soy el que en alma te mata, sí. Un grupo que se va consolidando, cultivando el talento de los más jóvenes y apostando al futuro del año. Ya sé, ya sé, ya sé lo que puede ser. Eh, quizás se me ha regado un poco de... ¡Aaah!